Trabajadores de la clínica número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la avenida Díaz Mirón, establecieron un centro de acopio de insumos. Este acopio será solamente hoy hasta las 6 de la tarde y la intención es tener insumos suficientes para el personal médico, como guantes, caretas, cubrebocas y otros productos para poder realizar su trabajo de forma segura en esta pandemia del COVID-19. Los médicos pidieron a la población llevarles donaciones en especie, pues señalaron que no tienen insumos suficientes para brindar atenciones de forma segura en este nosocomio. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Gerardo Amador.